familia nuevamente te saludo con cariño deseando que te encuentres bien con salud siga orando por ti por tu familia que dios los tenga de victoria en victoria sin importar las circunstancias en las que nos encontramos el día de ayer te hablaba un poco acerca de la historia de cómo se originó el día de acción de gracias ya que nos acercamos a lo que es el último jueves del mes de noviembre que es cuando celebramos esta tradición nuevamente pues hago énfasis en que esta tradición no es bíblica sin embargo tiene un trasfondo que nos puede ayudar mucho y eso es lo que quiero estar meditando en los siguientes devocionales de aquí al sábado para darnos cuenta cuán necesario es que tengamos una actitud de agradecimiento y ahora sí vamos a ver biblia te voy a invitar a que me acompañes hacia el libro de santiago o la carta de santiago capítulo 1 verso 17 y dice la palabra de dios toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación entonces aquí nos está dejando ver que dios es la fuente de todas las bendiciones que hay en mi vida y entonces cuando yo reconozco que es dios quien me ha dado estas bendiciones en mí debe de surgir agradecimiento lo contrario o sea la ausencia de agradecimiento en parte lo que deja ver es que creo que yo soy el que originó estas bendiciones un ejemplo de ello pudiera ser mi salario recibo el dinero que me dan por trabajar y en mi mente yo tengo la idea de que yo soy el que 100% produjo ese dinero que ese dinero está en mi poder porque yo fue quien me levanté temprano yo fui el que trabajé yo fui el que hice el esfuerzo y entonces yo soy el que tengo el dinero y no tengo por qué agradecerle nada a nadie esto se puede ver a nivel consciente o inconsciente a veces no lo hacemos a propósito pero en nuestra mente hay eso de que yo lo hice solo entonces pues no surge el agradecimiento sin embargo no sé espero que nunca te haya pasado pero en mi caso ha habido temporadas en mi vida que me he quedado sin empleo y entonces no hay un salario y entonces es la angustia las preocupaciones este y no debiera verdad porque uno pues es creyente y dios puede suplir de alguna manera u otra pero cuando llego a tener un empleo entonces cuando recibo el salario me doy cuenta y agradezco señor gracias porque simplemente el hecho de no tener empleo aunque tengo la fuerza sigo teniendo los recursos de inteligencia la salud el simple hecho de no tener un empleo me deja ver cuán frágil soy entonces cuando hay un agradecimiento es darle lugar a dios en mi corazón en mi mente y pues cuando recibo lo que recibo sé que yo contribuí en parte pero las cosas que yo no puedo controlar dios las controla y pues muchos ejemplos de estos puede ser el que en donde vivo hay empleo o el tener salud o el tener la inteligencia para realizar el trabajo que estoy desempeñando entonces en parte el agradecimiento me voy a ubicar en que yo no soy dios y dios es quien me da toda dádiva todo todo buen don como dice santiago todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces y bueno dios no cambia pero por eso es necesario el tener agradecimiento en nuestro corazón y con este pensamiento quiero dejarte este día martes y mañana continuaremos meditando acerca de este hermoso tema que es el ser agradecidos y aprender a tener una actitud de agradecimiento que dios te bendiga te espero el día de mañana